Y nuestro castigo es la violencia que ya ves, es el suicidio, impunidad para mi asesino, es la violación, y la culpa no era mía ni donde estaba en todo el día. El violador era vos, el violador sos vos, el ayuda. Los jueces, el dejado, el aborto será ley, el aborto será ley, el aborto será ley.